Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes sectores de la ciudad a través de las quejas y denuncias de nuestros habitantes que hacen llegar al reportero ciudadano. Esta es la situación presentada en una de las vías de Barranca Bermeja en el que la irresponsabilidad es protagonista por los motociclistas al llevar cinco llantas entre los lados. El denunciante por medio de este video manifiesta que al momento de conducir se generaba angustia pues al caer una de las llantas podría traer consecuencias mayores. Otro de los hechos presentados en la ciudad es la sobrecarga que algunos conductores no tienen en cuenta. Claramente en las imágenes se puede notar como un vehículo pequeño está en sobrecarga con bultos que no tienen ninguna seguridad. Recuerde hacer llegar sus quejas y denuncias al número de WhatsApp 321-481-3015 del reportero ciudadano. ¡Gracias!